Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Hoy más que nunca, cuídese. Si usted ha estado en contacto con una persona positiva de COVID-19 y le indicaron aislamiento, debe de mantenerse en su casa por el tiempo que le indicaron, para evitar enfermar a otros. Detenga el contagio. 9 de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma. Si tienes alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento. Seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a dos metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene, sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a dos metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. ¡Gracias! 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 Estar trabajando arduamente para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa, y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que a partir del 9 de marzo es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practicá el distanciamiento físico y salí solamente con las personas con las que convivís. No organices ni atendás a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas con esa voz en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tienes síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1-3-2-2. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Al 26 de septiembre, el país registra un total de 1,233 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 239 son por nexo epidemiológico y 994 son por laboratorio, para un total de 72,049 casos confirmados. Se contabilizan 27,760 personas recuperadas. 579 personas se encuentran hospitalizadas, 238 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad de los 1 a los 91 años. Para hoy, se contabilizan 16 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad que va de los 48 a los 93 años. En total, se contabilizan 828 decesos relacionados con COVID-19, 323 mujeres y 505 hombres. Por edad son 264 adultos y 564 adultos mayores.